Hola, yo soy Pau Son las zonas que puedes explorar Sigue el camino a donde quieres llegar Cada minuto, segundo forma, parte de tu ser El mundo es tuyo, si lo quieres obtener Deja atrás tu miedo No ha llegado el momento, ya no debes esperar Deja atrás el miedo Lo que has vivido Te ayudará a crear Tus retratos del alma Tus retratos del alma No hay más forma, crea tu imaginación No hay de ellas, puedes perder el control Solo busca en tu interior, para tu vida un poco de color Ha llegado el momento, ya no debes esperar Tus retratos del alma Lo que te rodea Te ayudará Te ayudará a crear Tus retratos del alma 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 Ha llegado el momento ya no debes desesperar Venga atrás del objeto lo que has vivido Te ayudará a crear tus retratos de alma Todos los retratos de alma transforman, crean tu imaginación No hay vellas, puedes perder el control Solo busca en tu interior, para tu vida un poco de color Ha llegado el momento ya no debes desesperar Que ratos de alma, lo que te rodea te ayudará a crear tus retratos de alma Ha llegado el momento ya no debes desesperar Que ratos de alma, ha llegado el momento ya no debes desesperar Que ratos de alma, lo que te rodea te ayudará a crear tus retratos de alma Que ratos de alma, lo que te rodea te ayudará a crear tus retratos de alma